Música Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acerran tanto así Que yo guardo tu sabor como tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazar y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa pueda dar Pasará más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tal como aquí En tu boca tienes sabor a mí Me 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 Gracias por ver el video.